Buenos días, Jorge. Encantado de estar con ustedes y buenos días también a todos los televidentes. Bueno, lo mismo digo. Doctor, ¿qué hay que esperar del COVID-19? ¿Que volvamos a lo de antes, que se haya extinguido, que pase a su fase endémica? ¿Qué tenemos que esperar? Excelente pregunta, pero me encantaría tener una bola de cristal. Pero por los datos científicos que tenemos hasta este momento, Jorge, esta variante Omicron ha dejado muchísimos casos por donde ha pasado, pero felizmente pocas hospitalizaciones y fallecimientos, excepto en las personas vulnerables. Eso lo podemos desarrollar en un momento más. Pero ahora ya hemos pasado Omicron y estamos en el momento de la BA.2, que es la hermana de Omicron. También se le llama Omicron número 2. ¿Qué por dónde está pasando? Porque, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos ya se convirtió en la variante predominante. La semana pasada se informó que ya tiene el 55% de los casos de COVID en este país. Parece que también se comporta igual. Muchísimas infecciones, porque es incluso más contagiosa que Omicron, pero pocas hospitalizaciones y muertes, excepto en personas vulnerables. Entonces, yo creo que como está hasta este momento, hasta esta primera semana de abril, estamos en presencia de variantes sumamente contagiosas que burlan las vacunas, pero que afectan desproporcionadamente más a las personas vulnerables. Personas de mayor edad, personas que tienen enfermedades crónicas, obesidad, diabetes sin control, trasplantados, pacientes que están tomando medicamentos que les bajan las defensas. Estas personas deben seguir cuidándose como si estuviéramos en la pandemia del año pasado o del antiaño pasado, Jorge. Doctor, con los datos que tenemos ahora, usted hace la salvedad de las personas con muchos factores de riesgo y demás, ¿hay que pensar que COVID-19 se ha convertido en una enfermedad más parecida a la gripe por influenza o todavía no? En este momento, frente a las variantes Omicron y a la variante VA.2, yo creo que se ha logrado ese momento de equilibrio entre el virus y el ser humano. En el que el virus ha mutado, que se ha vuelto enormemente contagioso. Eso es lo que los virus quieren, permanecer, ¿verdad? Atacando a su blanco, que en este caso somos los seres humanos, pero al mismo tiempo sin llevarse la vida de ellos. Porque recordemos que en este equilibrio que existe entre un virus y su víctima, en este caso los seres humanos, los virus no quieren realmente deshacerse, matar completamente a las víctimas, porque si no, también ellos desaparecen. Entonces, yo creo que en este momento se ha logrado ese equilibrio. Ahora, ¿qué falta en el futuro? Y eso era parte de la pregunta suya al comienzo. Lo que preocupa realmente es Asia, especialmente China. China está muy preocupante en este momento, Jorge. China tiene 1.400 millones de habitantes, es el país más habitado del mundo, que por su política cero COVID que tomaron desde el comienzo de la pandemia, ellos no dejaron que la enfermedad ingrese a su territorio. De tal modo que hay 1.400 millones de seres humanos que no han tenido la ventaja de la inmunidad natural, de haber pasado la enfermedad, y están cubiertos por vacunas que no son tan efectivas en prevenir la infección. En este momento ya vemos cómo en Shanghái están cerrando la ciudad por mitades, hay otros focos que se están prendiendo. Entonces, los expertos dicen, ¿qué pasará en la China? ¿Será como ha sucedido en Hong Kong y en Corea del Sur? En el que hasta el 31 de diciembre, Jorge, el número de muertos era 10% de lo que ahora hay. 90% de las muertes se han producido en los últimos tres meses. ¿Será algo parecido en China? ¿En donde puedan ocurrir tan alto número de infecciones que puedan surgir nuevas variantes? Eso nadie lo sabe, Jorge. Ahora, doctor, la última pregunta que le quería hacer era en relación al escenario que a veces montamos en los discursos. Y en las determinaciones que toman los estados y demás. Le pongo este ejemplo. En la Argentina hoy debe haber mil y pico de casos diarios con unas dos o tres decenas de personas fallecidas por día, lo cual es un número bajo en relación a lo que hemos tenido alguna vez, pero más alto del que teníamos al principio cuando estábamos todos encerrados. Entonces, ¿en cuántos vale? Ahora, por ejemplo, los medios de comunicación ya no informamos día a día de cuántos muertos, la información hay que buscarla en los entresijos de los medios y demás. Y es como que la gente vive más relajada, más, pongámosle libre, entre comillas. ¿Hasta dónde la construcción del discurso también alienta a tomar estas determinaciones o estas otras? Yo creo que el discurso que se da, el mensaje que se da es muy importante, Jorge, porque eso modifica las actitudes y los comportamientos de las personas. Tiene razón, Jorge, cuando dice que el planeta se ha relajado realmente muchísimo y eso que están viendo ustedes de un aumento relativo del número de fallecimientos es precisamente por la alta proporción de infecciones y por el mayor compromiso, entonces, de las personas, sobre todo las vulnerables. Yo creo que en lo práctico, en lo práctico, lo que se desea es dejarle el mensaje a las personas vulnerables. Por ejemplo, allí en Córdoba, a los televidentes, que son mayores de 65 años, que tengan enfermedades crónicas, que estén tomando medicamentos inmunosupresores, trasplantados, aquellos que estén recibiendo diálisis renales. Por favor, cuídense. ¿En qué sentido? Número uno, sigan usando su mascarilla. La mascarilla es un elemento de contención, de barrera, se llama, porque impide que el virus entre. Sigan usando su mascarilla, número uno. Y la otra, estudio tras estudio, Jorge, demuestra que aquellas personas que han recibido tres dosis y ahora inclusive cuatro dosis de su vacuna vulnerables, no llegan al hospital, no llegan a UCI ni mueren. Entonces, por favor, si usted completó dos dosis y le falta la tercera, póngasela de una vez. Si ya tiene la tercera, hable con su médico. De repente le conviene una cuarta dosis. El mensaje es para ellos, para los vulnerables. A eso hemos llegado en este momento, Jorge. Doctor, le agradezco mucho, como siempre, su gentileza. Que le vaya muy bien. A la orden, gracias. Hasta la próxima. Adiós. El doctor Elmer Huerta, experto de la Universidad George Washington, hablando con nosotros.